hola hola qué tal cómo estás de verdad espero que te encuentres de maravilla yo soy bambi y el día de hoy te quiero enseñar este perfumito que no sé si ya lo conozcas porque salió en el 2021 y está padrísimo que ya tengan contratipos en este caso te voy a hablar de toy 2 bubblegum que por ahí se debe de ver o toy 2 bubblegum y este es en inspiración sense el perfume original es de moschino que es una casa italiana y te voy a dejar por aquí cómo se ve el empaque de este perfume que de verdad creo que refleja muy bien lo que viene dentro y para hablarte de este perfume no puedo dejar de hablarte de la casa italiana moschino la casa italiana moschino tiene muchísimos años de tradición sin embargo algo que hizo que cambiara completamente esta marca es que integraron a jeremy scott como el director creativo como el diseñador base de esta marca y jeremy scott es un personaje completamente que tiene mucho la capacidad de hacer que lo que es kitsch lo que es popular lo vuelve cool y esto pasa también con sus perfumes no solamente con sus prendas los perfumes reflejan muy bien esta dirección que le da a la marca y precisamente hay perfumes como por ejemplo este que te voy a poner aquí que básicamente te refleja esta diversión y esto kitsch y esto popular que se vuelve cool y este perfume no es la excepción este perfume es de la familia floral frutal como te digo salió en este año 2021 es un perfume que de verdad refleja muchísimo alegría y muchísimo cultura pop es un perfume que en su salida tiene notas cítricas como lo es el limón como lo es también la naranja amarga y también las frutas confitadas lo que hace que esta parte ácida no se sienta se siente muy leve pero no se siente de ese ácido que hasta te haces como para atrás de tanto ácido que tiene en la fragancia para nada es bastante agradable oler estas frutas confitadas pero lo que llega a ser divertido y hasta cómico es la nota de corazón de goma de máscara si goma de máscara y creo que eso es lo que hace que cuando esprayas este perfume se dibuje una sonrisa en tu cara por un lado creo que se debe a esta parte como de la nostalgia de cuando éramos niños porque saben cuando recién lo esprayas esto se siente como la goma de máscara que estás inflando en tu boca esta goma de máscara tutti frutti la rosita que a mí se me figura mucho en olor a la de juba buba pues como si la estuvieras inflando y sintieras el aroma cerca de tu nariz al inflar una bomba de goma de máscara así y creo que eso te hace sentir alegre pero por otro lado viene lo cómico de decir cómo puede ser que una nota así que es goma de máscara chicle sea parte de una fragancia y no te preocupes yo sé que estás pensando bambi yo no quiero leer a goma de máscara no te preocupes si bien esta nota no desaparece del todo y eso es lo que me gusta de esta fragancia y lo que lo hace especial y original también se amalgama muy bien con otras notas muy interesantes de corazón como lo son la canela pero no creas que es una canela agresiva para nada es una canela que se siente como si fuera una tizana como si fuera un tecito de canela muy bien diluido y endulzado tiene también durazno tiene frutos rojos que si se llegan a sentir y siguen siendo parte de la jovialidad y de la frescura de esta fragancia porque esto grita de verdad jovialidad y frescura por otro lado también tiene jengibre que el jengibre puede llegar a notarlo porque se siente como profundo y también por allí tiene flor de durazno y por supuesto una nota que me encanta cómo se complementa con todas las demás y son las rosas las rosas en este perfume que se sienten bastante pero con el dulzor y todo son unas rosas bastante joviales son nuevas rosas delicadas y femeninas y ya de notas de fondo tenemos a la miscle tenemos al cedro y al ambroxan que les había comentado alguna vez que es un ámbar gris es lo la composición química para hacer el olor del ámbar gris estas notas de fondo le dan cierto carácter y que no sea una fragancia que sea simplemente como como muy como decirlo sintética muy artificial no se siente bastante rica y la goma de mascar como te digo baja su intensidad pero allí sigue y eso me gusta porque ese es el chiste este perfume en particular para mí se me hace como que refleja muchísimo una personalidad de joven despreocupado una juventud despreocupada por lo tanto me parece ideal para momentos en los que te quieres sentir como con mucha energía como que muy jovial para salir con las amigas para salir al cine cosas por el estilo me parece ideal para chicas desde la secundaria la prepa hasta la universidad como esta parte de los amigos de pasarla bien de estar relajado y justamente estaba pensando en este perfume como una respuesta a una pregunta que vi por ahí en un grupo de perfumes que decía que que recomendaban para cuando uno se siente como decaído y esta fragancia yo no la conocía si no hubiera sido mi comentario o sea esta fragancia es perfecta para esos momentos es una fragancia que tiene una estela de moderada a leve al principio moderada y después se va tornando leve sin embargo dura bastante bien en piel duró unas ocho horas en piel lo cual está bastante bien no lo puedo dejar de leer lo siento pero es una fragancia que las personas a pesar de esta estela que les comento si la llegan a notar y para muestra un botón porque justamente ayer me la puse y cuando me estaban dando cambio y se acercaron un poquito más a mí con cubrebocas me llegaron a decir que olía muy rico así que definitivamente a pesar de no tener una estela pesada es una estela que te invita a olerse es bastante bonito el perfume y yo lo usaría así como para salidas casuales y para esos momentos en los que me quiero sentir alegre y me quiero sentir feliz platícame si ya conoces esta fragancia y a ti qué te parece algunos me comentaban si se sentía como la de fraiche si tiene sus diferencias en mi caso particular la de fraiche en mi piel se tornó más ácida y un poquito más no te la canela lo cual no me disgusto del todo pero me gustó más esta esta versión y pues la verdad no compraría la otra siento que está está perfecta pero cuéntame tú qué opinas cuéntame tú si ya la probaste y también si se te antoja muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente vídeo bye